Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Matías, soy creador de contenido de Raid Shadow Legends en español y hoy les vengo a contar cómo completar un desafío, un evento de mejora de artefactos sin morir en el intento. ¡Vamos con eso! Bueno, acá estamos entonces en lo que sería nuestra querida pantalla apenas entramos al juego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El evento de mejora de artefactos siempre es anunciado un día antes, como cualquier tipo de evento y cualquier tipo de torneo en este juego. Sin embargo, nosotros vamos a, antes, intentar armarnos para poder dar lo mejor de nosotros en el evento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay maneras de prepararse y que a la hora de completar el torneo se haga más rápido que en cualquier otro momento. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos un evento de mejora de artefactos en el cual nos pide 6500 puntos para la mejor de las recompensas, entre los cuales tenemos aproximadamente unos 400 de energía, tenemos libros, tomos épicos, tomos raros, un shard... Tenemos todas las recompensas acá juntas. Entonces, vemos acá que la cantidad necesaria de puntos aproximadamente que vamos a ganar por cada artefacto está situada acá abajo en la parte de cómo ganar. Tenemos un total de 6500 y sacando las cuentas aproximadamente serían unos 20 objetos subidos al nivel 16 si son 6 estrellas o unos 25 si fueran de 5 estrellas. Teniendo esto en cuenta, ustedes pueden utilizar esta tabla y sacar los valores según lo que ustedes creen necesario y ustedes tengan según sus recursos y su estado de la cuenta actual. Lo importante es que nosotros nos preparemos para que esto no nos agarre desprevenido y podamos terminar, completar este evento sin venir en el intento. Vamos a ir entonces acá donde están nuestros campeones y vamos a pensar entonces, ¿cómo va a ser eso? Tenemos que tener entre 20, 25, 30 objetos los cuales nosotros vamos a subir a nivel 16 para poder completar el evento. Podemos tenerlos listos, que esa es la mejor de mis recomendaciones, para que a la hora de que tengas que realizar el evento o el torneo no tengas problema. Que puedas hacerlo lo más rápido posible. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es tener objetos a nivel 15 en lo posible. Bueno, acá lo tenemos 14 como para dar un ejemplo. Tenemos por acá, por ejemplo, un banner nivel 15 de 5 estrellas. Tenemos un anillo, 5 estrellas, nivel 15. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar, antes de que empiece el evento, de conseguir la mayor cantidad de dinero que podamos para que esto, a la hora de mejorarlo, nos cueste lo mínimo posible. Necesitamos un aproximado de 40.000 para subirlo en el último nivel. Entonces pensando que va a fallar unas 15 veces cada uno, vamos sacando un cálculo ya aproximado de cuánto es lo que vamos a necesitar en cuanto a dinero. Primero, para completar el evento en general, vas a necesitar plata. Vas a necesitar bastante. Pero no significa que siendo free to play, no significa que si no pones plata en el juego sea imposible de realizar. Simplemente hay que estar preparado y tener los recursos para realizarlo. Para eso entonces, vas a aprovechar cada uno de tus mejoras de experiencia, de tus impulsos de XP, para hacer la campaña cuando puedas. Si podés ir al Brutal 12-3, agarrar, atacar, hacer la cantidad de runs que sean necesarias para ganar la mayor cantidad de dinero. Si tenemos la posibilidad de hacer arañas, en lo posible Arañas 20, no es nuestro caso. Pero hacer arañas también, vender los objetos, las joyerías salen un montón. Así que te dan un montón de plata que vos podés gastar después en mejorar esto. Una vez que nos preparemos con una cantidad bastante elevada de silver, estamos hablando entre unos 5 millones, capaz que gasta 10. Entonces, depende mucho de la suerte. Esto lamentablemente se basa en el RNG, entonces podés tener tu objeto subido a 16 en el primer intento o en el intento número 30. Entonces, nosotros vamos a estimar siempre para arriba para no quedarnos cortos. Tenemos más o menos 2 días para completar el evento, pero vamos a aprovechar cada una de las veces que podamos en ver cuáles son los objetos. De ahí sacar las cuentas y que podamos utilizar los recursos a nuestro favor. ¿Qué es lo que te recomiendo hacer? Además de todo lo que te conté anteriormente, filtrar acá los objetos y buscar cada una de las cosas que tengamos en nivel alto. Que valgan la pena subir, tampoco hay que subir por subir. Pero por ejemplo, si encontramos un casco 5 estrellas, bueno, que sabés que va a valer la pena, dejarlo al 11 o dejarlo al 15. Eso lo que va a hacer es que sí o sí, con solo subir un nivel, ya te empieza a dar puntos y no cualquier cantidad, sino una cantidad grande. Entonces es aprovechar los recursos para nuestro favor. Por ejemplo, si tuviéramos esta arma de puntería, del set de puntería, y vemos que nos sirve, lo que podemos hacer es subirlo al 15, tenerlo al 15 preparado, antes del evento. Entonces, una vez que lo tengas al 15, en el evento lo único que tenés que hacer es venir, mejorar y utilizar tu dinero 1, 2, 5, 10 veces. Pero con eso ya vas a tener muchos puntos, más de 200 puntos para poder completar el evento lo más rápido posible. Siempre vamos a intentar buscar esas piezas 6 estrellas, si es lo posible, y claramente tiene que ser algo que nos sirva. Si tenemos un objeto 6 estrellas, pero que es verde y con substats que no valen la pena, nos vale subirlo. Las recompensas en los eventos no son tan necesarias como para tener que buscar y gastar tantos recursos en cosas que no vamos a usar. Simplemente vamos a buscar cosas que valgan la pena, que nos gusten, por ejemplo, ítems que tengan velocidad de 6 estrellas, que tengan probabilidad de crítico, que tengan puntería. Esto, por ejemplo, al tenerlo al 15 sería tranquilamente un objeto que podríamos tener al 16 y no sería ningún tipo de problema. Entonces, aprovechando esta situación, aprovechando cómo funciona y cómo sabemos que es todo, podemos adelantarnos y saber aproximadamente cuánto nos va a tomar, cuántos recursos vamos a necesitar y cómo prepararnos bien antes de que nos agarre el evento a nosotros. Entonces, por ejemplo, este tipo de objetos, los cuales tenemos en 14, por ejemplo, los pudimos, si no estuviéramos en un evento en este momento, los podríamos subir al 15. Entonces, sería un gastar plata ahora para después, en el evento de artefactos, hacerlo mucho más fácil. Que solamente tengas que subir un nivel en vez de 16, te cambia completamente todos los recursos. Te hace gastar al principio lo mayor posible, sin embargo, una vez que estás en el evento, ya no tenés que preocuparte más que por subir las cosas al nivel final. Solamente al 16 y mientras más altos sean tus objetos, más fácil va a ser. Porque si todo lo que subís a 16 son 6 estrellas, simplemente vas a necesitar 20 objetos. Para un evento que dura 2 días y para un evento que lo podés completar si nunca lo completaste, este es el momento, esa es mi recomendación. Preparate para los eventos y nada, disfruta de todas las cosas que te traen ellos. Sea los tomos épicos, los antiguos, los tomos épicos, los tomos raros, sean los fragmentos, sean hasta los libros legendarios. Vamos a ver uno. Así que nada gente, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Les recuerdo que si les gustó, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para las próximas, para no perderte básicamente ningún video de los que vaya a postear. Mi nombre es Dianet y nada, muchísimas gracias. Chau.